Buenas tardes a todos, a todas. Nos encontramos por primera vez en este ciclo de conversatorios virtuales a los cuales les estamos invitando a participar, a asistir y a compartir, que surgen de la inquietud por hacernos presentes y partícipes en la comprensión y en el análisis de este fenómeno sanitario, social y hasta político que nos está imponiendo esta pandemia, que trastoca de manera tan significativamente nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos a los primeros panelistas que nos van a acompañar en el día de hoy en este conversatorio que hemos denominado, o este ciclo de conversatorios que hemos denominado los otros síntomas del coronavirus, ¿ya? Entendiendo que además de la sintomatología manifiesta por el cuerpo, también hay una sintomatología que la sociedad nos está expresando y queremos también adentrarnos en ello, ¿ya? Para avanzar en la comprensión, en una lógica de que estos foros buscan representar, contribuir a la problematización, que ayude a la comprensión de los alcances que son de alguna manera subyacentes y externos de producto de esta pandemia. Así que bueno, le agradecemos a los panelistas que nos van a aportar de estos otros síntomas desde una perspectiva regional, desde el contexto de nuestro territorio, ¿ya? Que nos ha impuesto también en la búsqueda de estas explicaciones de por qué en una región como la nuestra que manifiesta el ser la más, por así decirlo, empobrecida, la más desigual, la más conflictuada, también una de las más afectadas por esta pandemia, ¿ya? Y ese camino vamos a tratar de recorrer en este ciclo de conversatorios y creíamos que este era el idóneo por el cual partir, el que miremos precisamente las paradojas a las que nos enfrenta esta particular región en que habitamos. Bueno, y sabemos además que puede servir también de alguna manera para habitantes de otros territorios que están también participando como asistentes en este conversatorio. Bueno, nuestros panelistas son el doctor Jaime Neira Rosas, ¿ya? Que por ahí va a estar apareciendo pronto en sus pantallas. También la doctora Lucy Quéterer, ¿ya? Y el compañero nutricionista Carlos Mena, ¿ya? Para la dinámica del conversatorio, nos vamos a desarrollar en función de presentaciones que van a ser, y las intervenciones van a ser de 15 minutos de duración, ¿ya? En un orden que va a partir Jaime, luego va a seguir Lucy y después Carlos, ¿ya? Posterior a esas intervenciones vamos a transferir algunas de las preguntas, o tratar quizás de sintetizar, en base a las preguntas e inquietudes que los distintos asistentes vayan transmitiéndonos a través del chat. Eso es importante. Que va a ser que, a través de ese espacio, el que vamos a ir recolectando, vamos a ir coleccionando estas preguntas para poder buscar a través de una síntesis, transferírselas en la segunda parte del conversatorio, la parte final, a nuestros panelistas, ¿ya? Así que, bueno, les doy la bienvenida a Jaime, ¿ya? A Lucy y a Carlos nuevamente. Vamos a empezar entonces, bueno, ya habíamos hecho un contacto un ratito, sabemos que están bien, están en sus casas, cada uno, por supuesto, cada una. Y vamos a empezar con la presentación o conversación, en este caso a desarrollar con Jaime Neira, él es médico, miembro del Servicio de Salud Araucanía Sur, académico del Departamento de Salud Pública, que ha tenido responsabilidades también como director de ese mismo servicio, ¿ya? Y, por tanto, desde ese lugar también ha estado viviendo de primera fuente los alcances sanitarios de esta pandemia, ¿ya? Así que, bueno, a la doctora Ketra aprovecho de presentarla también, que le va a tener que responder después. Ella es académica de la Universidad de la Frontera, del Departamento de Salud Pública de nuestra universidad, y, posteriormente, intervendrá Carlos Menas, nutricionista, magíster en Salud Pública Comunitaria, él es miembro de la CONFUSAM, es presidente regional de CONFUSAM, y coordinador de la Comisión de Jóvenes de la Organización Nacional de los Trabajadores de la Salud. Así que, bueno, partimos con Jaime. Buenas tardes, Jaime. Bienvenido. Buenas tardes a todas y todos. Primero, agradecer por la invitación. A ver si me resulta, voy a compartir pantalla para ordenar un poquito la presentación y la conversación. Me dice que me inhabilitaron la opción de compartir pantalla. Ah, ahora sí. Ya. Gracias al gestor. Bueno, Marcelo ya hizo la presentación. Antes de comenzar, yo voy a centrarme básicamente en algunos puntos que me parece de interés discutir y plantear en la conversación, que son elementos, algunos ya conocidos por todos. Antes de empezar, lo primero que quiero decir expresar nuestro pesar por el fallecimiento de una compañera trabajadora de la atención primaria de la región, específicamente la comuna de Gorbea. Nuestras condolencias a la familia, a la familia cercana de Lorena, Lorena Durán, y a la familia de los trabajadores de la atención primaria. Quiero además señalar que esta exposición no ha recibido aportes económicos de ninguna institución, ni tampoco de organizaciones o empresas vinculadas al complejo médico-industrial. Como funcionario del Servicio de Salud y del Departamento de Salud Pública de la Universidad de la Frontera, los contenidos que voy a exponer se basan fundamentalmente en la recopilación y procesamiento personal de antecedentes de fuentes abiertas, reportes de revistas, sociedad científica, alguna prensa especializada, informes oficiales, así como el intercambio fundamentalmente de opiniones y experiencias con compañeras y compañeros de trabajo del ámbito de atención primaria y hospitalaria de la Araucanía, de otras regiones de Chile y también de algunos países hermanos. Luego, como ordenamiento de la presentación, quiero sintetizar algunos aspectos del contexto internacional, del contexto nacional y regional, obviamente, y que creo que son relevantes para tener una mejor descripción y contención de lo que ha sido el desarrollo y la evolución de la pandemia en la Araucanía y en particular en la provincia de Cautín, que es el territorio base, digamos, del Servicio de Salud de la Ucranía Sur, donde yo trabajo. Y enseguida resumir el estado actual de situación, un esbozo de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, y algunos escenarios de corto y mediano plazo, ¿no? Que creo que es importante también plantearse a estas alturas, séptima, séptima para octava semana de desarrollo de la pandemia en el territorio de la región, pensar un poco y discutir sobre lo que se nos viene, ¿no? Entonces, en primer lugar, recordar que cosas conocidas, ¿no? Desde fines del año pasado, poco más de 100 días, en realidad a una velocidad bien impresionante, hemos conocido el desarrollo y la evolución de un brote epidémico de esta nueva forma de afección respiratoria viral, bueno, obviamente, conocido de grandes proporciones en China, que posteriormente se extiende a otros países asiáticos, y luego a Europa, y posteriormente a todos los continentes, el continente americano en tercer lugar después de Europa, ¿no? Y señalar que muchas voces y autores, digamos, han ya planteado y recalcado interpretaciones ecosistémicas y civilizatorias para este fenómeno, que supera con creces una crisis solo sanitaria, transformándose de sí en una crisis social global. Sin embargo, hay que recordar que la emergencia de este tipo de fenómenos no tiene nada de nuevo, ni menos de inesperado. Desde antes del 2017, en el 2014, las propias agencias de inteligencia del Imperio Norteamericano, entre otras entidades, alertaban sobre la posibilidad de expansión a los humanos de microorganismos cuyo nicho exclusivamente animal se había transformado con la alteración de múltiples ecosistemas, la devastación de hábitos naturales, en fin, como resultado del modelo de interacción entre el ser humano y la naturaleza en el último siglo. Las sociedades han buscado inicialmente, y los países han buscado inicialmente, respuestas en los sistemas de salud ante la magnitud de esta nueva demanda. Sin embargo, a poco andar, el impacto económico, social y cultural del fenómeno se ha hecho sentir en toda su magnitud. Y sin duda que los países han requerido respuestas de los sistemas de salud, pero en particular de los sistemas de salud y de seguridad social estatales y públicos. Los mismos sistemas que la oleada neoliberal de los últimos 40 años ha privatizado, desfinanciado y carenciado, y que ha llevado a que progresivamente el impacto de la pandemia se deje caer sobre las poblaciones más vulneradas. En este escenario mundial, entonces, era solo cosa de tiempo que la enfermedad llegara a Chile. Si alguien pensó en algún momento que se trataba de un problema lejano o de países con costumbres extrañas, nada más de lo que el pensamiento sanitario y el sentido común pronosticaban, tal como ocurrió en algunos círculos sanitarios locales. Además, tampoco hay que tener acceso a información privilegiada para saber que en el periodo de verano chileno muchas personas viajan fuera de Chile, tanto a Europa como a algunos países asiáticos. Podemos sospechar a su vez algunas de las características de estos grupos de población que pueden gozar de vacaciones en lugares lejanos. Esto, además, sin la implantación en su momento de controles adecuados y oportunos en los principales accesos aéreos, terrestres y marítimos de nuestro país. Tampoco es necesario tener acceso a Big Data para saber que en el verano de la Araucanía se triplica la demanda de servicios turísticos, en particular en la zona lacustre, de grupos con algunas características similares a los que pueden viajar lejos de vacaciones. Por tanto, desde principios de este año era posible prever que se podía producir en Chile un incremento en la demanda, en particular de camas críticas, ventiladores y elementos de protección personal, así como la capacidad de testeo poblacional y de grupos de ríos específicos en relación con lo que estaba ocurriendo en otros lugares del mundo. El sistema de salud chileno segregado, segmentado por capacidad de pago y fragmentado institucionalmente, no se preparó adecuadamente ni oportunamente para enfrentar este desafío. Dicen los antiguos saludistas que un brote no se puede anticipar, pero una epidemia sí. Además, nuestro sistema público, crónicamente desfinanciado, no se ubica en los mejores lugares en los rankings internacionales. Tampoco nuestro supuesto sistema de protección social otorga garantías a la población para una vida digna y segura en el espacio laboral, en cuanto a acceso y características de la vivienda y para qué decir de la vejez. En esta realidad social se acerca de la salud que además de las debilidades estructurales evidencia otras dimensiones que es necesario considerar. Sobre todo, y para empezar, en relación con su concepción de los procesos de salud de enfermedad como entidades biológicas individuales. Voy a tomar un poquito de mate. Digo entonces que sobre todo la concepción de los procesos de salud de enfermedad como entidades biológicas individuales centrando en los agentes agresores externos, en este caso el virus y sus características el cual sería el nudo del problema. ¿Tenemos alguna intervención indeseable? Voy a cerrarla a compartir pantalla a ver si se puede resolver. ¡Cabó en la punta! ¡Cabó en la punta! ¡Cabó en la punta! Yo no sé quién está de administrador informático de la plataforma pero creo que los sistemas de seguridad del Zoom que ya han sido intervenidos en varias ocasiones parece que en este momento están haciendo de las suyas. Sí, Jaime, es Zoom booming pero dale, nada que hacer. Nos faltan los chistocitos. ¿Por el momento o nada que hacer eternamente? No, si está silenciado el micrófono. Sí, de repente. Tranquilo, da de nuevo. Sigo entonces. Bueno, esta visión que denominamos estaba hablando digamos de que no solamente hay que pensar en la estructura y en las condiciones de infraestructura de personal, etcétera de nuestro sistema de salud chileno sino que también en la forma de concebir los procesos de salud de enfermedad que está a la base de este sistema. Esta visión que denominamos modelo médico hegemónico y que permea desde la estructura hasta su desempeño concreto es una barrera central que impide incorporar dimensiones sociales, culturales, económicas e ideológicas en la comprensión del fenómeno. Voy a seguir sin la presentación un segundo a ver qué pasa. Entonces esta barrera impide incorporar las dimensiones sociales, culturales, económicas e ideológicas en la comprensión y el abordaje de los procesos de determinación social que están a la base de lo que en este caso posteriormente sería la distribución diferencial de la diseminación poblacional de la pandemia y sus efectos. El problema claramente no es solo el virus. Esta lógica del sistema se traduce en concreto en diversos procesos de actuación pero quiero referirme muy brevemente a dos elementos que me parecen centrales en el contexto actual. Uno es el mensaje que se transmite y asociado a esto la lógica de la vigilancia y de la intervención sanitaria. Es evidente en este sentido que desde un principio la comunicación social está centrada en las características de la gente infecciosa y su impacto en determinados grupos de riesgo así como en medidas de contención estándar descontextualizadas y desconociendo por una parte las lógicas y dinámicas sociales de la mayor parte de la población y por otra la realidad de las condiciones materiales concretas de existencia en la sociedad. Los mensajes de distancia social de lavado frecuente de manos y otros similares razonables y necesarios desde el punto de vista formal colisionan con la realidad cotidiana de quienes sufren hacinamiento etc. Por otro lado las medidas de confinamiento o aislamiento social que instruyen mantener siesta distancia al interior de la casa utensilios de aseo y comida separados parecen a veces un chiste de mal gusto cuando se difunden además desde pocos metros de distancia de una toma de terrenos y de campamentos levantados por familias agobiadas por años de hacinamiento y falta de solución al déficit habitacional. Las recomendaciones de quédese en casa parecen muy naturales cuando se tiene casa cuando ésta tiene condiciones para los hermanos y por supuesto cuando la casa no es un lugar seguro para una proporción importante de mujeres de niñas y de niños por citar algunos ejemplos. En esta línea no está de más recordar algunos aspectos de la realidad económico social y cultural de la Araucanía la que vista de acercarse a los promedios nacionales. Sabemos que los mayores porcentajes de trabajadores en ramas de ocupación de baja calificación subcontratación y precariedad laboral altas proporciones de pobreza con ingreso y pobreza multidimensional ubican a la región además dentro de las regiones del país con mayor proporción de adultos mayores adultos mayores en pobreza personas que residen en hogares u hospederías formales e informales sin adecuadas condiciones adultos mayores que viven solos en particular en el caso de las mujeres además una prevalencia de sobrepeso y obesidad asociadas de manera sistemática y robusta a un menor nivel socioeconómico todos ellos condicionantes de una peor situación para enfrentar la ocurrencia de la pandemia por otro lado al menos un tercio de la población de la región vive y se desarrolla en una matriz cultural distinta con lógicas y dinámicas familiares y comunitarias diferentes y con formas propias de procesar el fenómeno de salud de enfermedad en este contexto ¿qué pasó y qué ha pasado con la pandemia y con la respuesta institucional en la región? en principio cosas no muy diferentes a lo que se observó en el resto del país y en otros países al inicio de la pandemia es decir insuficientes insumos para la protección del personal baja capacidad de testeo y decisiones centrales de testeo a lo que en aquel momento eran los casos sospechosos cierta desorganización y tensiones interinstitucionales dentro de un ambiente que buscaba posicionar el liderazgo de la autoridad sanitaria y establecer el rol de los servicios de los hospitales y los centros de atención primaria la articulación intersectorial por ejemplo salvo para la definición de medidas restrictivas no tuvo mayor presencia ni relevancia y aún no la tiene a pesar de los impactos sociales y económicos que se esperaba ocurrieron también obviamente algunos efectos indeseados de errores comunicacionales y manejos poco claros como el recordado episodio de la micro 10 que algunos de ustedes los que vivían acá recordarán de la cual posteriormente no sé si ustedes saben no resultó ningún caso positivo salvo el caso índice a la par se genera una urgente reorganización de los servicios clínicos hospitalarios ante el esperado incremento de consultas y hospitalizaciones con la incertidumbre real de los equipos de si lograrían soportar esta gran demanda se genera además el también conocido efecto en el comercio de los insumos con sobreprecios escasez mercado negro y otras derivadas 11 días después del primer caso reportado a nivel nacional se notifica el primer caso en la región la diseminación poblacional posterior llevó a que pasáramos de un caso a 40 casos en una semana 260 la siguiente casi 600 en la cuarta semana y desde allí un incremento de aproximadamente 200 nuevos casos por semana todo ello además en torno en un marco de testeo muy por debajo de lo que los organismos y sociedades científicas recomiendan mi impresión si es que de algo sirve es que el virus circulaba en la región desde fines de febrero en la segunda semana de diseminación alrededor del 20 de marzo aproximadamente 21 de marzo el equipo de epidemiología de la Ceremi debe realizar casi completo la cuarentena preventiva debido al desafortunado contagio de varios profesionales incluida la titular de la cartera lo que genera un remesón de proporciones en la estrategia de contención poblacional pues la notificación y el seguimiento de casos y contactos debía ser asumido por ese equipo en un momento cercano se decretan las primeras medidas de aislamiento social entre muy bien para las casas los cordones sanitarios y el requerimiento de salvoconductos para desplazarse en este periodo los equipos de atención primaria reorganizan sus rutinas se organizan turnos de trabajo personal administrativo asumen la medida de lo posible teletrabajo se organiza la campaña de vacunación la atención en domicilios a determinados grupos la consulta telefónica y otras estrategias de alto interés una vez que los equipos se liberan de la carga de la medición habitual del desempeño en el sistema muchas de estas estrategias han permitido renovar una mirada más sociocomunitaria de colaboración e inserción de los equipos en sus comunidades y territorios aun cuando esto no se da con igual intensidad en todas las comunas es un punto que debemos discutir probablemente posteriormente sobre todo este punto de conocer aquellas estrategias de autoorganización comunitaria tanto en el ámbito rural como en el urbano en que a nivel local y muchas veces o por la mayoría de las veces por fuera de la institucionalidad del estado las familias y comunidades han construido sus propias respuestas ante las consecuencias económicas y sociales de la pandemia todo ello en todo caso se dio y se sigue dando en paralelo en el aumento de casos y del incremento progresivo de las hospitalizaciones el requerimiento de camas críticas y el fallecimiento de las primeras personas que mantuvieron a los equipos de atención primaria y de intensivo en particular en los establecimientos hospitalarios en varios momentos superados y agobiados por los requerimientos y la demanda alrededor de la segunda y principios de la tercera semana de abril se comienza a observar una cierta tendencia a la disminución en la velocidad del crecimiento de la demanda hospitalaria y posteriormente se hace evidente una disminución en el porcentaje de crecimiento de casos nuevos incluso en momentos en que se incrementa la toma de muestra todo ello con una proporción de alrededor del 10% del personal contagiado en relación al total de casos personal de salud me refiero tanto de atención primaria como de hospitalaria el crecimiento de casos en una proporción menor está alcanzando de manera casi concéntrica y en relación a su urbanización las comunas de Mayeco y Calctín más periféricas de la capital regional por otro lado a la fecha se suman 32 fallecimientos reconocidos en la región de los cuales poco sabemos de manera agrupada aún pero el tema de la sobremortalidad es decir de las disfunciones por sobre lo esperado para igual periodo de los años anteriores y la subnotificación de fallecimientos por COVID ya es un tema en la prensa y en las redes sociales cosa que también ha ocurrido en otros países el número de muertes en la Araucanía supera largamente la cantidad de fallecidos en regiones con mucha mayor población como las regiones de Valparaíso y la antigua región del Bío Bío que hoy día son dos regiones no el Ñuble y el Bío Bío es más del doble la tasa de fallecidos a nivel nacional a la fecha posicionando la Araucanía entre las regiones con mayor letalidad sabemos que entre ellos y ellas sobre todo en un inicio se registraron personas adultos mayores que no pertenecen necesariamente a los grupos más desfavorecidos económicamente por lo que será necesario realizar las auditorías correspondientes para mejorar el conocimiento al respecto pero insisto desgraciadamente hasta hoy sabemos muy poco de esta dimensión ¿qué viene ahora? antes de aventurar algunos escenarios futuros digamos corto y mediano plazo al menos es necesario señalar que una de las dificultades que se ha debido enfrentar producto entre otras cosas de la falta de experiencia y formación de algunos equipos la insuficiente integración de las instituciones y en algunos casos porque no se ha transparentado directamente la información ha sido la dificultad en el acceso y manejo de datos relacionados con procesos claves para la contención y mitigación de la diseminación poblacional de la pandemia esto se hace aún más evidente ante la baja capacidad de testeo disponible ello por cuanto obviamente si se testea más considerando los asintomáticos y todo eso en particular en la fase de contención se encontrarán más casos y si se encuentran más casos habrá más contactos directos que dejar en cuarentena y seguimiento etcétera uno pudiera pensar que esto debería resultar en un crecimiento lineal con la demanda de hospitalización pero no ha sido así a la luz al menos de los datos hospitalarios que conocemos y en relación al conocido 80 de contagiados leves digamos 15% que requieren hospitalización y 5% que requieren cama crítica de ventilación mecánica es probable que el crecimiento de casos se mantenga en bajos porcentajes el crecimiento si es que las medidas de distancia y aislamiento social se mantienen con la anunciada retirada de la cuarentena hace más de una semana en Padre de las Casas y ahora en Temuco se podría correr el riesgo de un rebote de crecimiento en 14 a 20 días más ojalá ello no ocurra habrá que hacer el seguimiento de las nuevas comunas en cuarentena se ha dicho se ha dicho que hasta que hasta que el 70% de la población no adquiere inmunidad seguiremos conviviendo con el virus y seguiremos teniendo casos en una menor magnitud y sin necesariamente sobrepasar la capacidad de camas críticas lo que sería el efecto deseable la pregunta de fondo es ahora ¿a quién afectará más esta etapa de curva planada? pero hay dos elementos adicionales que se deben tener en mente cuando uno proyecta lo que puede ocurrir en las próximas semanas no sé si voy a hacer el intento Andy de compartir la pantalla porque me interesa mostrar una gráfica final con la que voy a terminar no puedo bueno no importa uno de los efectos adicionales que hay que tener en cuenta es lo que se ha llamado las otras curvas cuando se habla habitualmente de la curva de crecimiento de la pandemia y el pic y aplanar la curva estamos siempre hablando digamos de lo que pasa con los casos con los casos positivos pero hay otras curvas menos conocidas que son derivadas de la curva exponencial de la pandemia que puede tener otros efectos secundarios en el propio sistema de salud a ver si ahora logro compartir y esperamos que dure lo que dure la segunda curva que no es la curva de crecimiento exponencial de la pandemia hace referencia a todos aquellos procesos agudos que no son directamente relacionados con la pandemia y que demandan por ejemplo cirugías atenciones de urgencia y que han sido desplazados por efecto de la pandemia esa es una segunda curva que estimamos que puede empezar a ocurrir en las próximas semanas por ejemplo es notable la disminución de las consultas en urgencia pero de todas las consultas en urgencia tanto las de baja complejidad como en las más graves que categorizamos según AC3 y por supuesto las cirugías de urgencia y desconocemos el impacto que aquello tendrá en el mediano plazo la tercera curva es el impacto de la pandemia en los procesos de larga duración o crónicos que han visto disminuido su acceso y su cuidado por parte de los equipos debido al efecto en la capacidad de respuesta del nivel primario y hospitalario algo de eso también se está comenzando a abordar la cuarta curva se requiere abordar que se requerirá abordar serán las secuelas en la salud mental en la sobrecarga del personal y sobre todo ello el impacto en las condiciones económicas de la población más desfavorecida que tanto en el impacto directo del COVID como en sus secuelas harán más evidente las desigualdades sociales en particular las desigualdades de género por la sobrecarga de las mujeres las desigualdades de acuerdo a posición socioeconómica las desigualdades ocupacionales y de ingresos por supuesto las desigualdades territoriales el COVID en general está haciendo y hará en el futuro próximo más evidente las desigualdades sociales tanto desde el punto de vista del acceso de acceso a sistemas y servicios de salud como de protección social y así como las condiciones para llevar a cabo las medidas de distancia social y de confinamiento o cuarentena que seguirán estando presentes en la realidad regional las personas que habitan en recintos colectivos cerrados en residencias compartidas los ingresos de una familia que dependen de la posibilidad diaria de intercambio en el mercado y que a la vez sostiene a jóvenes en edad escolar que deben acceder a clases virtuales por ejemplo deben ser consideradas cuando el Estado no se hace cargo de asegurar a toda la población un ingreso y unas condiciones de vida mínimas pero por otro lado vemos medidas que en paralelo están orientadas a sostener la macroeconomía y a grandes empresas e industrias las mismas que han aprovechado toda oportunidad de negocios que la pandemia les ha presentado para el desescalamiento que se viene debemos estar preparados como comunidad y como sistema de salud tenemos que tener muy clara nuestra capacidad de identificación y seguimiento de casos y tenemos que tener muy presente el delicado equilibrio entre las libertades individuales y los derechos con las necesidades colectivas porque lo que parece más probable es que nos mantengamos en una especie de etapa de mitigación prolongada lo más grave en todo caso sería desde mi perspectiva que después de superada la pandemia volviéramos a una anormalidad habitual eso gracias gracias Jaime por el recorrido por el panorama de lo que ha sido y está haciendo esta pandemia digamos y esta introducción a lo que puede representar para el sistema de salud para la región lo que es la presión sobre el sistema sanitario pero también yo diría por la sociedad cuando se hace la referencia ¿no es cierto? a cuánto están evidenciándose van a seguir evidenciándose las desigualdades en toda su magnitud profundidad y profundidad y bueno con eso me permito establecer el vínculo con la intervención de Lucy ¿ya? para quienes se han ido sumando reitero lo informado anteriormente Lucy que es académica de la Universidad de la Frontera del Departamento de Trabajo Social en particular pero también permanente profesora permanente en los programas del Departamento de Salud Pública en este caso de la Maestría de Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local y decía podríamos hacer el vínculo con creo yo van a ser las palabras de Lucy o algún énfasis al respecto en esto de las desigualdades porque Jaime hacía mención a que entre ellas se cuenta con vital importancia las que dicen relación con las desigualdades de género digamos y que afectan fundamentalmente la vida de las mujeres ¿ya? preocupación central en el estudio y en el trabajo de Lucy así que bueno Lucy te damos la palabra dispones de tu tiempo para para conversarnos y nosotros te vamos a escuchar ¿ahí? ¿ahí parece que se escucha? ¿cierto? sí sí bueno primero saludarles a todas a todos a todos esperar que todos estén bien en sus casas también y agradecer agradecer la invitación a este conversatorio esta posibilidad de de juntos ir juntas ir pensando un poco lo que nos está pasando ¿no? que está complejo agradecer al PIRI al programa que me invitó al Departamento de Salud Pública Marcelo por la invitación a Jaime por su exposición a Carlos también porque también me interesa mucho escuchar y creo que este es un espacio y una posibilidad de compartir ciertas reflexiones y las posibles causas o efectos de esta pandemia en nuestros territorios por eso estoy contenta de estar aquí hoy día y creo que un primer efecto es lo que vimos ahora ¿no? así como desde lo social o desde lo que nos pasa por ejemplo esto que ustedes nombraron como Zoom Booming Zoom Booming Zoom Booming eso Zoom Booming es que yo no en algún momento Marcelo me comentó que podía suceder y yo dije bueno me da como risa que alguien vaya a hacer eso en una conversación de este tipo pero creo que es un efecto también es un efecto de nuevas relaciones que se están poniendo en juego por ejemplo resulta extraño que yo esté tratando de conversar con ustedes acerca de de cuestiones que hemos ido pensando con otras compañeras en el marco de participaciones sociales desde el feminismo desde la investigación de género desde propuestas digamos de trabajo en torno a las mujeres y desde acompañamientos que hemos ido realizando durante harto tiempo y que lo estoy haciendo desde mi casa sentada aquí al lado más de la mesa que comúnmente consumo mi alimento eso ya es una situación extraña digamos es una situación que nos llama a la reflexión de cómo este virus esta entidad que no vemos que es microscópica y que en realidad nos asusta también cambia nuestros modos de ser nuestros imaginarios nuestra forma nuestra modos de relacionarnos nuestros acercamientos la proximidad social y todo lo que hemos ido conociendo así como en un torbellino en algún sentido en el último mes y medio o las seis ocho semanas que llevamos aquí confinados o confinados entonces ahí hay una cosa que hay que mirar porque eso es efecto y en eso comparto algunas cosas que las que señaló Jaime y que las voy a compartir con ustedes yo hice un poquito una como un pequeño resumen así no voy a compartir nada para que no lo rayen o unas ideas digamos para no porque yo a veces divago mucho entonces eso es como para ordenar en eso primero comentarles así como hice una declaración de principio en torno a lo que iba a ser su exposición Jaime y yo también a hacer una mía yo me paro desde un análisis de las ciencias sociales críticas digamos a mirar este fenómeno social que nos está afectando biológico y social que nos está afectando ahora esta biopolítica que se produce a partir de este virus pero también lo hago en el marco de un colectivo de un observatorio de equidad de género perdón un observatorio de equidad según un género pueblo mapuche que es donde ustedes me invitaron que ahí está graficado la infografía esa que enviaron para invitar a las personas a escuchar aquí entonces lo hago desde un colectivo lo hago entonces desde un colectivo que reúne a mujeres que reúne algunas mujeres que son mapuche otras que no son mapuche algunas que somos académicas otras que son dirigentes otras que son estudiantes otras que están en los territorios y entonces eso le denominamos desde el feminismo hacer una reflexión situada situada en nuestra propia realidad en nuestro propio territorio en el marco de unas reflexiones que son críticas y que tienen posturas posturas políticas en torno a donde estamos situadas también entonces esto no es solamente mi propio diálogo sino que es la conjunción de alguna manera de estas reflexiones o la posibilidad de compartir con ustedes estas reflexiones son situadas son posturas respecto a las diversas relaciones que sustentan eso que Marcelo comentaba al inicio de esta presentación de lo que es esto que llamamos social económico político de las relaciones sociales que se dan en nuestra sociedad y desde nuestro lugar nosotros pensamos que esta pandemia es un efecto del sistema capitalista patriarcal racista que en su fase neoliberal en la actualidad en su fase más profunda articula relaciones de dominación que son históricas que son digamos de alguna manera que están entramadas con clase raza y género y que da cuenta de dominación de dominación y subordinación da cuenta de como decía Jaime de unas élites privilegiadas que se mueven así como los capitales por el mundo que buscan mantener también una forma de producción social donde las relaciones económicas son solo un aspecto descentramado porque hay muchas otras relaciones de dominación que estas élites estos grupos ¿cierto? donde se concentra el poder económico en este rato pero no solo el poder económico sino también el poder simbólico digamos una forma de pensar una racionalidad una forma de mirar una forma de mirar todos los grupos una forma de interrelacionarnos basada en la dominación en la extracción en la colonización tanto de la naturaleza como de otros grupos entonces este es un modo de producción social esta pandemia también es un modo de producción social es un modo de producir un tipo de relaciones que oh mágicamente se producen además en un momento en donde muchos países del mundo están además reivindicando demandas sociales y que de alguna manera la pandemia va a controlar en este como dijo Agamben alguna vez en este estado de excepción global que en este momento estamos vivenciando todos cuarenteneados todos metidos en nuestras casas sin poder en el fondo expresar lo que ya veníamos expresando entonces yo no digo que no haya virus no digo que esto como bien nos decía Jaime esta esta pandemia no haya sido diagnosticada antes pero si pongo un cuestionamiento el momento en que llega y y lo que produce a partir de su llegada ¿no? todo lo que de alguna manera está está en este rato de alguna manera controlando ¿cierto? a través de la excepción del estado entonces eso 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 para nosotros para desde las que estamos pensando en nuestra realidad feminista situada de coloniales latinoamericana subordinada racializada pensamos que pensamos que es parte de 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 una producción biopolítica que justo se presenta en este momento y que de alguna manera va a incidir en nuestras relaciones futuras como bien decía Jaime ¿no? ¿qué va a pasar después? post pandemia y ahí bueno ahí entendemos que de alguna manera vamos a tener que prepararnos para para interactuar entre nosotros de de diversos modos de probablemente recoger algunas experiencias que al final cuando termine esta pequeña conversa quiero mostrarles entonces de alguna manera cuando nosotros miramos el virus cuando y se han publicado algunos artículos y algunas reflexiones filosóficas a partir hay una por ahí que anda en las redes que se llama sopa de guam otra se llama la fiebre y nos han mostrado de alguna manera que no es casual que estas relaciones digamos surjan allí hayan viajado hasta hasta nuestro lugar hasta nuestro territorio hasta Chile transportado justamente por unas élites que integran lo que los que tienen que están integradas por los que tienen el privilegio de moverse en el mundo que son los de alguna manera que construyen relaciones de tipo hegemónicas pero que además son los sujetos que fueron de alguna manera si ustedes quieren que eso es bien simbólico aquí de lo que es también el neoliberalismo en nuestro país guardados primero cuarentañados primero cuidados primero ¿me entiende? la elite ahí ahí donde ¿dónde llegó el virus? ¿dónde se empezó a expandir? el sector de la clase más alta en la capital del país en el centro hegemónico donde se toman las decisiones entonces de eso de alguna manera también está dando cuenta replicando esta 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 relación de dominación que está presente en nuestro en nuestro estado en nuestro gobierno en nuestras políticas en las relaciones entonces sociopolíticas y biopolíticas que se dan en en nuestro país no es casual entonces que estas relaciones estas relaciones de dominación y decepción que son hegemónicas de alguna manera se instalen en nuestras vidas en nuestras casas ahora entonces nosotros cuando pensamos desde el observatorio con las compañeras de esta pandemia estamos aludiendo de alguna manera una matriz de relaciones desde un pensamiento que es crítico desde un pensamiento que es feminista y que produce unas relaciones de dominación entre los hombres y las mujeres pero también entre los hombres y la naturaleza también entre los hombres en tanto digamos una unidad humana y los animales entre con las entidades espirituales aquellas que nos vemos con con toda en el fondo con todo lo que los pueblos originarios conocen como la naturaleza por ejemplo como con esta como visión de lo que es nuestro planeta que se que se digamos de alguna manera se constituye de personas de naturaleza pero también de espíritus también de piedras también de árboles también de otros seres digamos a los cuales nosotros ni siquiera por nuestra mentalidad extractivista y de dominio de la naturaleza para la producción de capital para el consumo ni siquiera somos capaces de mirar ni ni ver como seres iguales o seres necesarios para nuestra reproducción también entonces de alguna manera ese extractivismo esa explotación ese consumo desorbitado y esa acumulación de capital en poco sujeto de alguna manera produce esta expansión también de este virus que es biológico pero también social en este rato ¿no? porque y ahora es más allá que un microorganismo biológico en este rato es un microorganismo social que nos tiene como nos tiene digamos hay una autora que a mí me gusta mucho que es una feminista de colonial que se llama Laura Rita Segato que da cuenta de cómo en este rato ciertos grupos privilegiados son los que son que tienen la mayor y más alta concentración de capital en sus manos que no son más de 50 o 100 sujetos cuando uno va a mirar esa 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 eso digamos las estadísticas que nos permiten ver de cuántos millones son dueños cada uno ella habla ella dice que nunca en el mundo había habido tan concentración de la riqueza en tan pocas manos de unos dueños y habla de la dueñidad del mundo o sea hay personas familias gente en este rato una elite privilegiadísima que son los dueños del mundo y que esa elite también está compuesta y ahí hay un llamado probablemente con el tema político por algunas de las personas que nos gobiernan en este rato en nuestros países y ahí tenemos ejemplos como Bolsonaro como Trump en Estados Unidos como Piñera aquí entonces de alguna manera esa elite también es la que ha configurado esta explosión esta globalización de la pandemia en el mundo y yo creo que esas son cosas que hay que mirar hay que mirar más allá del dato estadístico que nos dan todos los días martes y que nos hablan de cuántas personas están diagnosticadas con la enfermedad inclusive más allá de esta esta acepción que se usa que a mí no me gusta para nada que es la del contagiado ¿no? ¿cuántos contagiados? como esas personas que entiendo yo se contabilizan estadísticamente para reportar diariamente al resto de nosotros cuál es el avance del virus son las personas diagnosticadas porque bien nos explicaba Jaime que hay muchas más personas probablemente que están haciendo la enfermedad mucho antes incluso que ésta se empezara así como un diagnosticado y que en realidad también para para mi gusto eso marca un cierto una cierta podríamos decir posicionamiento podríamos hablar incluso de discriminatorio acerca de quiénes son los contagiados y quiénes no están contagiados y hemos visto por ejemplo entonces algunos hechos sociales como que la gente la salud en algunos edificios no la dejan entrar ni subir por el ascensor porque pueden contagiar al resto de los vecinos o sea estamos también expresando digamos ciertas conductas discriminatorias en torno a aquellos que la autoridad la política el estado en este caso determina que son aquellos que transportan la enfermedad por decirlo en algún sentido bueno yo creo que más allá de las cifras que nosotros escuchamos todos los días acerca de cómo se acrescenta el número de personas diagnosticadas o así el número de personas fallecidas sabemos que una cosa que también nos ha remecido o nos remece sobre todo a las mujeres por nuestra relación con la política del cuidado del cuidado de la sociedad es esta forma en que se expresa cómo las personas que están muriendo son las personas mayores de nuestra sociedad hay pueblos los pueblos originarios que habitan en nuestra América el pueblo mapuche por ejemplo simbolizan la figura de las personas ancianas de la abuela del abuelo de las personas mayores aquellas personas que tienen la sabiduría cultural que conocen que saben de la cultura que la transmiten que son preciados tienen un valor dentro de la sociedad y no obstante el discurso que escuchamos cotidianamente en las informaciones que recibimos de la autoridad sanitaria dicen bueno se murieron tantas personas pero la mayoría de ellas tenía una prevalencia entonces en realidad y eran mayores entonces está bien lo que queda en ese texto que no se dice detrás es claro bueno si en realidad se murieron estas personas pero iban a morirse tenían que morirse o como la lagarde la 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 mujer que dirige la FMI el otro día decía bueno ojalá que los viejos se mueran luego porque son un gasto son un gasto al sistema y bueno todos nosotros que hemos convivido de alguna manera con personas mayores en nuestras casas cuidándolas sobre todo las mujeres a nuestras madres a nuestras abuelas a nuestras tías a nuestras hermanas más viejas sabemos que mucha gente vive con una prevalencia con una enfermedad crónica durante mucho tiempo bien cuidada bien recuerda y que puede transmitir todo su conocimiento incluso aportar a la unidad de su familia al cuidado de otro o con un legado cierto familiar y una memoria social que está presente y sin embargo eso como que no está en esta cuenta que se da de la pandemia entonces eso no figura sino que más bien lo que se hace es volver a desechar y dar cuenta de que en realidad estas personas se iban a morir igual entonces que se mueran ahora o que se mueran un poco antes hay un discurso hay un metarrelato que de alguna manera lo que hace es reproducir el individualismo el capitalismo la extracción y la dominación en ese en ese relato empírico que escuchamos todos los días otra idea que a mí me 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 interesaría poner en el en el en esta discusión tiene que ver con lo que en algún sentido Jaime también menciona y que tiene relación también con mi con los temas que nosotros en el observatorio estamos investigando estudiando y tratando de aportar de alguna manera y que tienen que ver con con las mujeres con el género con cómo esta pandemia de alguna manera tiene efectos que son diferenciados para las mujeres el otro día escuchaba a una a una autoridad de las de la convención interamericana de mujeres de las naciones unidas ella se llama claudia o no alejandra mora y alejandra mora sostenía que el coronavirus es una pandemia mundial que afecta diferenciadamente a las mujeres nosotras agregamos que la diferencia o sea nosotros a esta a esta acepción que de por sí es correcta no no es incorrecta pero también es una es una acepción que surge desde una mirada liberal respecto de las mujeres como igualándonos igualándonos a todas las mujeres nosotras le agregamos una mirada tratando de intersectar las categorías de raza clase cuando cuando miramos la pandemia entonces nosotros decimos agregamos que las diferencias entre mujeres también producen múltiples diferencias en la afectación que este virus puede tener sobre nosotras y eso para nosotros es vital en el análisis que hagamos respecto de cómo el género de alguna manera está siendo afectado por esta pandemia porque distinto de ser una mujer urbana académica como yo misma por ejemplo que puedo estar en cuarentena que puedo estar en teletrabajo que tengo asegurado mi contrato que tengo el privilegio de un trabajo medianamente seguro a una mujer que habita las zonas rurales aquí en la región a una mujer que es habitante por ejemplo de Boyeco a una por ahí las redes anda a una demanda que Angélica Cachirio la dirigente de la mesa territorial de Boyeco le hace a la autoridad pública respecto de qué es lo que sucede en un territorio que está ubicado a 12 kilómetros de la urbe de la urbanidad de nuestra ciudad en donde el agua se lleva por camiones aljibe y en donde la norma sanitaria dice que hay que lavarse compulsivamente las manos y en donde a cada familia le entregan determinados litros para su abastecimiento y para realizar todas sus situaciones en su casa entonces ahí hay una diferencia también hay una afectación que es diferente para nosotras y que a nosotros nos parece importante señalarla porque en este rato además del teletrabajo además del cuidado de la casa además de la ruptura entre lo público y lo privado que se ha producido porque ya toda esta categoría que antes nosotros cuando enseñábamos los temas de género o las relaciones de género catalogamos como lo público y lo privado resulta que ahora se rompió ahora lo público está aquí adentro de la casa yo estoy teletrabajando con ustedes aquí sentada en mi libre ya no tengo que salir a la oficina para ir a hacer una o no tengo que ir a un seminario o una sala estoy aquí en mi casa se rompió y si viviera con mis niños probablemente mis niños estarían aquí o si mi madre estuviera viva estaría ahí ya se rompió esa relación hay una ruptura y una ruptura que por un lado es interesante también no solo es negativa yo le doy una pequeña vuelta y digo también es positiva en el sentido que nos permite mirar y valorizar las relaciones de cuidado que las mujeres hemos tenido históricamente en nuestras casas en nuestro trabajo con nuestros hijos con los adultos mayores con la naturaleza con los otros seres con la espiritualidad y todo nos permite valorizar el otro día una autoridad de la universidad en una la autoridad máxima de la universidad en una reunión en la cual estuve con él decía que valoraba tanto el trabajo de su secretaria porque él no sabía ni imprimir una hoja en la impresora eso le parecía muy importante la labor que su secretaria hacía archivar y todo a mí eso me dice bueno la secretaria generalmente es una mujer que trabaja un trabajo que nosotros no vemos es como ahora cuando aplaudimos a la gente de salud por ejemplo a la señora que saca las cosas del lugar donde se realiza el médico la enfermera realiza las prácticas sí Andy ya me voy a voy a terminar me llaman dos minutos Andy me está haciendo bueno pero queremos más que aplauso este momento también a lo mejor puede ser una oportunidad para valorar de otra forma para dar vuelta un chip para ser capaces de entender lo que significa la demanda que hacemos las mujeres cuando queremos una no me gusta mucho la igual no es igual tampoco la verdad queremos participación masculina en los procesos afectivos emocionales en la familia no está con participación no con responsabilidad porque esa queremos participación porque somos seres humanos y porque para construir un mundo distinto tenemos que participar de otro modo ¿entiendes? entonces yo creo que esto también está permitiendo valorar valorar otras otros modos de relacionamiento quiero bueno tenía unos datos pero ya me lo voy a soltar porque si no antes me va a aportar quiero decir para terminar que pese a todo este análisis que es un poco así como yo lo encuentro complejo y también de alguna manera podríamos decir desolador de lo que nos está pasando también el de Jaime siendo muy preciso digamos bueno desde la salud pero también es desolador qué va a pasar después yo me pregunto por ejemplo cómo después nos vamos a relacionar las personas con la educación con el teletrabajo como nosotros mismos sentados en un café como ya ahí hay una cuestión que queda como oscura y que no sé si pero también este momento y ahora sí que termino creo que me ha permitido ver y yo creo que muchos de ustedes y muchas de ustedes también han observado de alguna manera yo diría que un cierta memoria producto a lo mejor bueno producto de quienes somos somos latinoamericanos producto de producto de nuestra historia producto de de las prácticas comunitarias y colectivas a las cuales también estamos acostumbrados entonces de alguna manera he ido viendo como se corre también un poco el foco de las relaciones y uno va viendo distintas historias historias no sé pues de una panadería de barrio que deja el pan frío el pan de ayer colgado afuera para que la gente lo pase a buscar los vecinos que no tienen trabajo o de las mujeres mapuches o de las comunidades que están mandando infografías o cartillas de los lagüenes para buscar otras formas de salud y de hacerle frente y de energizar el cuerpo la mente y el espíritu o no sé o he visto participo en algunos grupos de mujeres en donde algunas de las que saben coser hacen mascarillas otras aportamos unas lucas para comprar los géneros ¿me entiendes? para mascarillas para gente de salud entonces ¿qué quiero decir? de alguna manera hay también hay también o se observan también distintas redes articulaciones interconexiones que de alguna manera nos hacen sentir visualizar que hay resistencia que pese a todo hay resistencia que pese a la biopolítica del capitalismo salvaje extractivista machista patriarcal y todos los adjetivos que le pongamos igual hay de alguna manera unos elementos que nos permiten mostrar que estamos vivos que estamos vivos y que podemos hacer otras cosas y que vamos a salir de esto y que probablemente y así lo espero yo que en el momento en que salgamos de esto ya no solo estemos peleando en el movimiento social que para mi gusto y así espero esté ahora en un momento de stand by de calma por decirlo de alguna manera de potencia de latencia si ustedes quieren bueno ya no solo vamos a tener que pedir más dignidad para nuestras vidas vamos a tener también que pedir más dignidad para nuestras muertes que los estados achicados probablemente sean también aportados con dinero para que podamos tener dignidad en en la muerte si es que en algún momento viene otro tipo de bicho como este por ahí bueno después hay preguntas gracias bueno gracias Lucy por todo ese análisis compartido ya hay alguna inquietud que se ha transferido en el foro para que después se retome en la parte final la vamos a transmitir y aprovecho a través a propósito de lo mismo recordarles que en el foro compartido pueden ir subiendo sus inquietudes o preguntas para poder transferirlas después a nuestros panelistas ya bueno este estado pequeño que desde su pequeñez ha tenido que responder en realidad que se nos aparece en nosotros distinta a otros contextos nacionales de la región de América Latina por ejemplo gracias a ese estado quizás han podido tomarse ciertas medidas que están ayudando a hacer frente a la situación sin pocas dificultades por supuesto y en torno a ese estado también está la preocupación permanente de las organizaciones de los trabajadores de la salud de los cuales hoy día es representante Carlos Mena en la región con su papel de presidente de la Confusam regional y su participación en este espacio de juventud de la Confusam a nivel nacional sin duda estos días además seguramente ha tenido bastantes interacciones desde esta perspectiva sobre los alcances de esta pandemia así que ahora lo que nos toca es ir sumando más elementos a este panorama a estas miradas del contexto pandémico regional y lo hacemos con Carlos Mena tienes la palabra Carlos gracias Marcelo se escucha bien bueno para nosotros sin duda han sido semanas complicadas y días hoy día particularmente un día negro para los trabajadores de la salud pública para los trabajadores de la atención primaria en particular el fallecimiento de Lorena nos golpea bastante duro a los trabajadores de la atención primaria recientemente estuve con el equipo de salud del sector de la Starria quien está profundamente golpeado por el fallecimiento de su compañera de nuestra compañera así que vamos a tratar de igual entregar algunos elementos de lo que ha sido el trabajo de esta semana de nuestro diagnóstico igual que como trabajadores de la salud pública hemos podido compartir tanto con los dirigentes y dirigentas del nivel secundario del sector hospitalario principalmente y en conjunto con los trabajadores de la atención primaria representados en la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal principalmente el diagnóstico inicial que nosotros compartimos surge bajo algunos elementos por así señalarlos como un diagnóstico sentimental compartido en donde la inseguridad la desprotección el abandono de los servicios sanitarios es un patrón común en el diagnóstico del sector de los trabajadores de la salud pública junto con ello también sin duda es complejo el escenario de las expresiones sociales porque van desde los aplausos hasta la discriminación de los trabajadores sanitarios y también en este diagnóstico nos encontramos los trabajadores de la salud pública sin herramientas o elementos de protección en el ámbito de la salud mental con espaldarazos también de las aseguradoras de los seguros de salud las mutualidades también con restricciones también en el ámbito de las limitaciones del derecho por ejemplo el derecho maternal para nuestras compañeras en varias regiones del país se ha pospuesto se han tenido que postergar situaciones de cuidado de su hijo menores de dos años y eso naturalmente es una situación de discriminación y vulneración de derechos por lo tanto a nosotros nos entra en una especie de contradicción en donde los aplausos para defender la vida nos hacen caer en la triste realidad de la precarización de la salud pública compleja que ha sufrido el impacto el golpe de este modelo de ordenamiento político social que en los últimos 20 años en su fase más neoliberal en Chile ha impactado rotundamente modificando y también cambiando los patrones de acumulación en los diferentes sectores de la vida y el sector salud no ha estado ajeno de ello hemos sido protagonistas y también partícipes y también entre muchos de nosotros académicos y también orientadores de la construcción de la política sanitaria en una línea que hoy día vemos también como entra en una especie de contradicción porque pareciera ser que los énfasis que tuvieron las últimas orientaciones políticos sanitarias de las últimas dos décadas no están respondiendo a lo que hoy día el sistema sanitario debería estar respondiendo tan solo lo más gráfico de todo esto es como se han puesto las prioridades en el ámbito financiero en el sector salud o sea mágicamente hoy día vemos como el sector sanitario es capaz de responder a través de la compra de cierto insumo pone como prioridad la compra de los ventiladores mecánicos y mágicamente aparecen recursos se compran estos insumos dinero que en la práctica históricamente en nuestro país no había estado disponible para los servicios de salud pública hemos visto también como como el bienestar individual ha venido también como prevaleciendo por el bienestar colectivo de de los y las ciudadanos y ciudadanas de este país en donde las políticas del estado también han ido orientadas en esa misma en esa misma línea es cosa también de observar como la distribución del producto interno bruto en materia de salud se define o sea hay una distribución en el seguro público que cubre cerca del 80% de la población y una distribución del seguro privado que aproximadamente está presente en el 20% de la población y cuando uno observa la distribución porcentual del producto interno bruto se da cuenta que el producto interno bruto para el aporte del estado en salud se distribuye casi en un 50% y 50% y conociendo que la mayor cantidad o la mayor concentración de asegurados se encuentran en el seguro público coincido plenamente con lo que plantea Jaime acerca de que hoy día estamos viendo una tensión interinstitucional en donde se deja por manifiesto que el brazo territorial de la salud pública que este brazo que debería estar desplegando la tensión primaria se encuentra profundamente coartada con una baja capacidad de acción y principalmente esto está dado por los roces de las autoridades políticas de gobierno y también por las autoridades políticas representadas de los alcaldes vemos como entran en contradicciones ciertas medidas sobre todo en el ámbito de lo que fue primeramente desde el punto de vista de la contención y mitigación de propagación de esta pandemia en cuanto por ejemplo a lo que se indica inicialmente a la a la restablecer la asistencia a los colegios ¿cierto? donde los alcaldes manifestan una posición un poco más restrictiva que las autoridades políticas y las autoridades políticas tensionan hacia esta vuelta de la normalidad o sea nosotros como atención primaria nos pone como en una situación compleja y nos coarte también de muchas posibilidades de campos de acción y eso también va de la mano con la poca claridad de la autoridad sanitaria acerca de cómo se tiene que estar hoy día conectando los diferentes niveles de atención en el ejercicio del abordaje de esta pandemia y eso va en el sentido de que la atención primaria cumple un rol los trabajadores de la atención primaria cumplen un rol y que debería hoy día estar reorientándose ese rol en perspectiva de obviamente ser facilitadores de la solución y del abordaje del control de esta pandemia o sea nosotros entendemos que somos el brazo territorial más fuerte que tiene la salud pública y por lo tanto es ahí donde se tiene que fortalecer este reordenamiento de los trabajadores de la atención primaria principalmente en el fortalecimiento y seguimiento del control epidemiológico de las comunidades tanto urbanas como rurales en ese mismo sentido el reordenamiento de este término como si viene de la primera línea sin duda también va por va de la mano con algunas expresiones como de índole casi empírica en el trabajo o sea hubo un reordenamiento de las funciones y ya hoy día es muy difícil encontrar centros de salud con dotaciones a permanencia las 44 horas toda la semana del mes o sea hay una distribución también para limitar la exposición de los trabajadores al contagio se establecieron sistemas de rotativas de turnos donde los trabajadores hoy día están trabajando de 7 por 14 7 por 7 en todo el país o sea en todo el país hay una distribución de turnos que ha permitido también evitar la propagación masiva de contagios y ha sido una medida bastante positiva porque por ejemplo la comuna una de las comunas que nosotros siempre la marcamos como un ejemplo que fue la comuna de Corbea donde tuvimos el deceso de nuestra compañera ellos se limitaron a acoger el instructivo que nosotros bajamos acá a una de las organizaciones de base para señalar que todos aquellos que cumplían con los factores de riesgo al contagio debían salir del trabajo de manera preventiva y ellos se resistieron y tuvimos un foco probable de contagio en el sector de las tardes Lorena que fue el primer contagio de la región quien es la funcionaria que falleció el día de hoy tuvo un segundo contagio de un auxiliar de servicio y tuvieron que cerrar el SECOF por más de 14 días esperando que se cumpliera la cuarentena de más de 30 trabajadores entonces el sistema de rotativos que fue creado de manera empírica y también promovido por la organización de trabajadores tuvo un impacto positivo y favorable y por eso hoy día se defiende de tal manera que no estamos en condiciones de aperturar las prestaciones que habitualmente la atención primaria viene realizando en un 100% que son más de 100 prestaciones del plan de salud familiar que van por los diferentes niveles del ciclo vital porque no están las condiciones adecuadas de seguridad y de protección para los trabajadores a propósito de la falta de los llamados elementos de protección para el personal que cumplen la función principal de evitar ciertos los contagios junto con este establecimiento de reordenamiento se fortalece la línea también del derecho a la protección de la maternidad que habíamos ya tenido casos en algunas regiones del país que se estaban reportando con restricciones acerca de la protección de la maternidad y de hecho tuvimos que ingresar en la corte una denuncia en una municipalidad en Santiago para poder apresurar un criterio de la Contraloría que hasta el día de hoy no nos responde y que durante los primeros días de marzo se puso un reclamo en Contraloría acerca de la vulneración de derechos en estado de catástrofe otro elemento relevante que nosotros como trabajadores igual reivindicamos tiene que ver con la precarización del empleo nosotros como trabajadores de la salud pública constantemente hemos estado reivindicando mejoras de las condiciones contractuales porque la atención primaria en muchos de los casos se dota de una alta cantidad de trabajadores bajo la modalidad de prestadores de servicios trabajadores con contrato honorario y que hoy día precisamente están siendo quienes están teniendo la mayor sobrecarga y sobre exposición en los diferentes sistemas de turno porque son los que están condicionados a que si no cumplen una determinada función luego pueden hacersele un término de contrato por lo tanto esta condición de precarización sin duda es una de las complejidades mayúsculas que nosotros hoy día como trabajadores de la atención primaria igual reivindicamos y por último uno de los elementos como finales también que tiene que ver con el diagnóstico estructural que nosotros como trabajadores de la atención primaria venimos también recargando que tiene que ver con la necesidad si hoy día no focalizamos las diferentes construcciones políticas sanitarias en el ámbito del fortalecimiento de la salud pública creo que vamos a seguir en el mismo círculo vicioso hace un año atrás nosotros justo antes de que se marcara la revuelta social o el estallido social en el país habíamos lanzado una especie de reivindicación acerca de la brecha estructurales del financiamiento para los centros de atención primaria que luego también eso se incorpora como parte de la agenda social y que el estado hoy día lo asume como una deuda casi como la deuda histórica hacia los profesores entonces si nosotros hoy día en esta condición y en esta coyuntura de pandemia además ya acercándonos a una discusión del marco presupuestario para los servicios de salud pública no somos capaces de instalar esta reivindicación creo que vamos a seguir siendo el patio trasero de la salud pública con complejidades desde el punto de vista del financiamiento del funcionamiento y también de cómo hoy día este brazo territorial que tendría que ser fortalecido tanto en los sectores urbanos como rurales no es capaz de tener ciertos niveles de autonomía para su funcionamiento y sobre todo autonomía desde el punto de vista real de la posibilidad de tener los recursos suficientes para entender también la salud como un bienestar colectivo no como un bienestar individual y ahí el énfasis obviamente de la reorientación de la construcción de políticas de promoción y prevención que debería ser el rol principal de la atención primaria y también el despliegue que debería tener en estos momentos y no estar solamente entregando prestaciones mínimas como los medicamentos como la entrega de la leche como las curaciones que se están haciendo a diario sino que debería tener un componente de despliegue mucho mayor pero te debería estar dado con un financiamiento obviamente que eso lo permitiera hacer hasta por acá me quedo Marcelo gracias Carlos bueno precisamente bajan algunos comentarios en el chat que guardan relación con esta contrapesos o tanto desbalance que exhibe digamos la estructura de la salud pública o del sistema de salud pública en Chile en cuanto a APS y los sistemas de atención de esta denominada mayor complejidad esta mayor complejidad tecnológica por así decirlo al trabajar con la enfermedad y por ahí esto que nos estás mencionando sin duda que ojalá lo logremos encauzar en el periodo esperemos inmediato en donde pongamos en contraste también cómo se produce salud para constituir de alguna manera un sistema de protección de la vida en conjunto no solo de lo que hoy día puede estar siendo crítico y por tanto adquirir un papel protagónico como es el caso del sistema hospitalario y toda la sofisticación que hay y todo el recurso material y tecnológico que hoy día está siendo necesario a propósito a propósito de que ha habido un desmantelamiento de esas otras formas también de conservar la salud y reproducir la vida así que en esa línea es también la que queremos desarrollar estas conversaciones desbordar la dimensión más sofisticada quizás de análisis incluirla por supuesto y es relevante pero también desbordarla en el sentido de esta visión compleja de salud enfermedad atención desatención que nos dice relación con otra cosa que conservar la vida individual y colectiva así que bueno les agradezco enormemente sus intervenciones y vamos a pasar a a a a a transmitirles algo de las inquietudes que han sido compartidas en el chat que algunos de ustedes yo es en el chat abierto así que también las pueden ver pero más allá de la sistematización que yo pueda hacer de ellas ustedes tienen la libertad por supuesto de resignificarlas y replantearlas y complementar también de alguna manera lo que seen en cuanto a la intervención que ya hicieron vamos a hacerlo en el mismo orden que 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 iniciamos así que a a Jaime Neira por tanto hay una consulta a propósito de 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 Jaime Bacache de Jaime Bacache que ha estado inquieto en el chat y consulta cómo cómo visualizas tú este desde ese lugar desde el servicio de salud de Araucanía los alcances para la atención primaria el rol que está jugando la atención primaria ya y que yo me permitiría añadir y que debiera jugar en este frente a esta realidad pandémica que la presente pero también la la futura Jaime sí gracias cómo están los Jimmy dónde andan los Jimmy saludo Palpeñi en Chilhué oye bueno es una pregunta siempre compleja ¿no? cómo veo yo ahora hoy día en el rol actual del nivel primario en Araucanía tensionado hoy día a partir de los elementos que planteamos inicialmente y lo que plantea también Carlos y Lucy ¿no? después de un primer momento digamos así de choque y de organización y reorganización para enfrentar este escenario obviamente no con todos los elementos necesarios no sólo en términos de elementos de protección personal sino que elementos de reflexión personal y colectiva en los establecimientos diría yo creo que ha habido un proceso de adaptación que ha sido desafiante e interesante uno sabe conoce escucha ve cómo se ha reconfigurado la relación entre los equipos desde dentro de los establecimientos desde dentro de estas paredes que alguna vez nuestro querido amigo Jaime Serra quiso derivar ¿no? derribar y en una nueva modalidad de relación que espero yo que madure y que no se quede solo en la pandemia esto obviamente tiene su digamos matices no en todas partes sea de la misma forma creo que hay una pata un poco más débil o más coja en muchos lugares en que tiene que ver en la relación entre los equipos y las organizaciones comunitarias entre la relación entre los equipos y la organización en el ámbito urbano barrial habitual digamos que quiero apuntar digamos al tema de la participación ¿no? esta participación subordinada esta participación formal institucional que muchas veces está como muy resguardada digamos en los ámbitos de los instrumentos habituales de estos modelos de gestión de los que hablamos hoy día hay una oportunidad que se da desde las propias organizaciones y desde las propias comunidades para retomar algo distinto siento y esto con digamos la cautela necesaria siento que se requieren reinstalar algunas competencias en los equipos de atención primaria que han sido probablemente históricamente perdidas o abandonadas ¿no? por ahí ve uno y escucha cosas digamos de las formas de hacer y de las formas de no hacer y de las formas de decir y de los silencios que te hacen pensar en que bueno tenemos que repensar no solo la organización sino que también el enfoque tenemos que repensar como organizamos el pensamiento de esta primera línea en conjunto con el hogar con el domicilio lo que yo he visto lo que yo he escuchado y lo que me ha llegado digamos es una nueva relación del equipo con el domicilio con la familia con la casa con el hogar muchas veces mediada por la tecnología obviamente las condiciones actuales pero que ha generado o veo allí una potencialidad de generar una nueva forma de organizar este proceso de atención primordial este proceso de atención central de lo que debe ser la estructura del sistema de salud ello incluye las otras formas de comprender el proceso de salud de enfermedad en el ámbito rural en el ámbito del mundo mapuche en el mundo del mundo obrero en el mundo campesino en el mundo del barrio en el mundo del campamento que en muchas partes se ha dado también aquí en Temuco en particular entonces veo una potencialidad y también un riesgo el riesgo es que una vez superada la pandemia como decía yo una frase por ahí volvamos a la anormalidad anterior creo que hay que potenciar digamos estos brotes que estamos viendo en distintos lugares hay que conocerlos hay que compartirlos hay que sistematizarlos hay que aprender de ellos con todo lo que eso implica en términos de errores de haber hecho cosas que no estuvieron bien de la primera repliegue digamos al interior de los establecimientos para cuidarse que es muy digamos comprensible y está bien a esta otra forma de organización que está mucho más cercana a la realidad cotidiana de la gente y de los mismos trabajadores y los mismos trabajadores hemos tenido esto que planteaba Lucy nuestra invasión del espacio del domicilio con nuestra pega con nuestros hijos nuestras hijas y que además eso nos ha ido lo hemos tenido que ir haciendo de la mano con acompañar a otros a cuidar y a cuidarse creo que ahí hay un germen digamos que hay que explorar explorar y explotar probablemente de aquí en adelante eso como una primera mirada al planteamiento de Jaime Jaime Ibacachi por allá Bueno ¿algo más que añadir Jaime? ¿A cuál Jaime le pregunta? A ti al que pueda intervenir Ah perdón eh eh Sí hay una pregunta por ahí creo que es de Yuri saludos Yuri que tiene que ver con el tema del aumento de la violencia intrafamiliar a ver yo creo que ese obviamente voy a dejar ahí a Lucy que se explaye mi percepción es que esta es una ha sido siempre un silencio a gritos que hemos olvidado y que no hemos visto creo que eh por ahí vi algunas cifras digamos de cómo han aumentado las llamadas algunos números de teléfono cómo ha aumentado la percepción de este riesgo y de este problema eh pero también a eso me refería cuando cuando señalaba que los equipos de atención primaria fundamentalmente eh se han visto enfrentados a realidades que probablemente en un contexto no pandemia digamos puedan canalizarse por las vías formales de los programas que hoy día se ven se perciben se sienten y se viven de otra forma un paréntesis quiero rescatar explícitamente el trabajo de los equipos de salud de los hospitales en particular de quienes trabajan en las unidades de intensivo de temas críticas que creo que con todo lo que podemos decir de estos desequilibrios y desbalances entre inversión y miradas puestas digamos en un lado y en otro creo que creo que ha sido súper importante ellos también se han visto golpeados también se han visto sobrepasados agobiados y también se han visto en una dinámica digamos de reorganización de su trabajo de aprendizaje hemos visto hemos compartido con colegas que han estado estudiando que han estado compartiendo que han estado transmitiendo sus angustias y creo que eso también es súper rescatable gracias Jaime bueno Lucy al estar en el foro compartido ella seguro ha tomado nota de las inquietudes preguntas de las cuales te puedas desplegar uno dice relación con la pregunta asociada a este incremento de la violencia al interior de la familia ¿no? y fue una estudiosa del fenómeno de la violencia contra la mujer ¿ya? y que se da en esta región con todas sus particularidades ¿ya? también por ahí también se consulta sobre si los alcances que pueda tener todo lo que moviliza hoy día en el enfrentamiento de esta pandemia va a llegar a trastocar o no al paradigma dominante que opera desde el sistema de salud y desde el quehacer en salud ¿ya? y yo añadiría venía hace poco se había agregado este este comentario inquietud provocadora o inquietud provocadora así hecha por la colega Carolina Muñoz de Angol a propósito de de que como la salud mental debiera ser una preocupación como lo ha sido hasta ahora por supuesto pero una configuración que de alguna manera se ve reconfigurada y nos plantea esta esta ritualidad del duelo ¿ya? con los alcances culturales que aquello tiene digamos de como también va a trastocarnos de alguna manera ¿ya? como una expresión de de colectividad de despedida de encuentro y de de despedida así que bueno por ahí algunas pistas y tienes la palabra no más ya gracias sí estuve mirando el chat agradezco las preguntas agradezco las preguntas porque justo de la violencia fue lo que no dije porque siempre mi cabeza va nosotros fuimos en realidad bueno yo decirles que si la violencia contra las mujeres es una preocupación pero comparto lo que ha dicho Jaime yo creo que ahora es una preocupación porque se ve ahora estamos adentro de la casa desarrollando toda nuestra cotidianidad entonces ahora estamos mirando lo que sucede esto ha sido una preocupación bueno desde la vuelta a la democracia con todas las legislaciones las normas jurídicas la CEDA la ley etcétera podríamos dar ahí un sinfín de digamos apuestas desde el Estado para revertir una cuestión que es cultural está culturalmente establecida digamos como modo de relacionamiento también entre hombres y mujeres a mí me preocupan cuestiones de la violencia intrafamiliar por cierto los datos señalan que ha habido mira hoy día la ministra comentaba que desde el CERNAM se tienen estadísticas donde las llamadas a los números de la policía han aumentado el 119% que en febrero se hacían 200 llamadas en marzo se hicieron 280 en abril se hicieron 400 diarias a ese teléfono de ayuda para recibir algún tipo de atención y algún planteamiento respecto de qué hacer entonces uno está mirando claro ahora lo estamos viendo pero mira hay algunos datos yo esos datos me los salté en ante 87.000 mujeres más o menos entre 87.000 y 90.000 mujeres son asesinadas intencionalmente en América Latina al año al año no hay cuarentena para eso todavía no nos cuarentenemos 50.000 de ellas son asesinadas por su pareja más o menos las estadísticas muestran eso el 30% de las mujeres sufre violencia sexual o física más o menos eso señala la estadística a nivel latinoamericano y en Chile se parecen mucho el 38% de las mujeres más o menos son asesinadas por su pareja un 74 o cerca del 78 79% de los hogares son monoparentales y descabezados por mujeres en América Latina en Chile un 32 y tanto por ciento muchas de ellas trabajan cuidan a su hijo tienen responsabilidad financiera cuidan a personas adultas mayores personas en situación de capacidad en el fondo realizan un grueso de un trabajo de cuidado que es no remunerado y que triplica es 3 entre 3,2 y 3,5 más se trabaja las mujeres trabajan 3,2 veces o 3,5 veces más tiempo que los hombres y eso es una violencia estructural eso también es la violencia a la cual aludía Carlos hace un rato es la precarización laboral es la es digamos los problemas de salud mental asociados a eso la obesidad la algunas enfermedades como la hipertensión ¿cierto? problemas de salud mental permanente depresión todo eso también es violencia contra las mujeres entonces ahora estamos viendo lo que sucede en la casa pero también tenemos que observar dimensionar preguntarnos ¿qué es lo que sucede en esa estructura digamos en donde de alguna manera compartimos modos de relacionamiento y en donde las mujeres estamos en una situación de subordinación y si a esto además lo entramamos con que ser mujer mapuche es distinto que ser una mujer no mapuche o una mujer perteneciente a un pueblo originario una mujer que tiene estudios una mujer que es más vieja una mujer que es obesa y ahí le vamos a sumando digamos otras situaciones que diferencian la vida de las mujeres nos damos cuenta entonces que la violencia es un modo de relacionamiento permanente en esta sociedad neoliberal y capitalista que tenemos solo que ahora parece ser que así como este este virus rompió esta división público-privada ahora nos estamos dando cuenta de ello ahora hay una situación que se nos expresa digamos que la estamos viendo y sabes que aquí yo quiero decir algo que a mí a mí en torno a este tipo de violencia me preocupa ¿sabes lo que me preocupa? y desde una mirada crítica que es de donde yo me paro a cómo el Estado neoliberal asume digamos cómo de alguna manera levanta estructuras ciertos programas ciertos ponos ciertos chats para en el fondo colaborar con las mujeres que están sufriendo violencia y ahí es donde yo creo que para mi gusto hay que poner mirada también porque la forma de operar del Estado sigue siendo individualista ¿me entiendes? es la mujer la que tiene que ir a comprar la mascarilla 19 a la farmacia así como sin nombrar la violencia entonces digo palabra mascarilla 19 y así doy un doy un un estoy dando cuenta de de que estoy siendo violentada en mi hogar pero 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 resulta que tengo que ser yo la que me agencio en la vida a la farmacia ¿me entienden? yo que estoy en este rato cuarentenada con el agresor aquí al lado tengo que ir yo tengo que ir yo la que sea la que llame a los carabineros diciendo que necesito una pizza sigo siendo yo individualmente desde el Estado no hay respuestas colectivas siguen siendo individuales para sostener un sistema individual de generación de capital y de producción de modo de producción como los que tenemos entonces el WhatsApp es silencioso claro está bien yo no digo que esté mal es un paso pero ¿cómo damos un paso más allá? ¿cómo podemos generar otro tipo de transformación? ¿cómo podemos avanzar hacia como decía Marcelo hacia otras formas de bienestar hacia otras formas de mejorar salud hacia formas que sean colectivas hacia procesos de acompañamiento hacia lo comunitario bueno las mujeres organizadas las mujeres la grupos feministas las compañeras por ejemplo postulan el seguimiento colectivo el seguimiento comunitario que sabemos sabemos de una mujer aquí en donde vivimos donde estamos que está siendo violentada bueno hagamos el seguimiento llamémosla preguntémosle tratemos de hablar hagamos apoyémosla a través de las redes utilicemos estos 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 medios busquemos formas colectivas de poder hacer también más frente a esta situación que es compleja y que se está dando y que por cierto se va a profundizar más porque mientras más estemos cuarentenadas con los agresores más vamos a estar sufriendo violencia hoy día la ministra en algún rato da una respuesta que decía no sé qué hacer bueno apostemos a lo colectivo apostemos a estas otras formas porque individualmente la agencia individual en una situación de víctima en realidad es difícil yo digo y por qué el estado no le da una vuelta y si estamos en este momento con este problema por qué también entonces no empezamos a formar de otra manera a educar a los niños a los jóvenes a hacer formación también de otro tipo de relaciones tratemos de cambiar este machismo hegemónico que impera las relaciones entre hombres y mujeres eduquemos a los hombres hagámoslo partícipes también busquemos formas de llegar a ellos para poder establecer otro para que aprendan a establecer otro modo de relaciones aprendamos a valorar este espacio de cuidado de emoción de acercamiento social que tenemos en nuestras casas ahora porque si bien estamos distanciados de otras y otras en lo público allá afuera estamos en acercamiento social con otros seres o con otros objetos que no nos habíamos dado cuenta que estaban bueno una de las violencias que también se ha incrementado últimamente es la violencia contra niños y niñas hemos sabido de casos de niños pequeños que han sido asesinados por sus padres y ahí hay otro fenómeno más de la violencia de nuestra familia es que no sabemos convivir al interior de la casa no sabemos interrelacionarnos entonces ahí hay aspectos de aprendizaje que también el Estado pudiera estar mirando es un poco respecto de lo que puedo decir de la violencia que es algo que nos afecta a las mujeres por supuesto en este momento de pandemia había una pregunta que hacía Marcelo que decía Jaime Bacachi que comentaba que si había posibilidades de cambio en los modelos de atención en la región de la Araucanía a propósito de estas prácticas de resistencia que yo decía que todavía están ahí que a mí me hace mucho sentido además cuando miro unos procesos de búsqueda de bienestar de buen vivir de bienestar en la salud sobre todo desde el pueblo originario mapuche que respeto mucho por ese tipo de prácticas además por esa forma de mirar la integralidad de la salud más allá del síntoma más allá de la enfermedad sino del estar bien del estar tranquilo del estar no sé en equilibrio con la naturaleza con la espiritualidad con la emoción con todo y creo que yo por ahí creo que veo de alguna manera podríamos decir como dijo Jaime tan lindo brotes brotes posibilidades apuntamientos que pudieron acercarnos a procesos de ese tipo pero ahora lo que pregunta Jaime Bacachi yo digo tengo mis dudas en realidad porque yo creo que el modelo hegemónico sigue siendo la racionalidad occidental moderna permeada en la biopolítica de la salud y creo que de alguna manera los procesos de esta medicina intercultural o la salud intercultural aquí cuando uno lo mira digamos más allá de todo lo bueno que puedan ser desde una mirada crítica también sabemos que son complejos y también sabemos que tienen dominación esos dos modelos al interactuar entonces claro puede ser una apertura puede ser la posibilidad de desbordar puede ser que nuestro foco se esté moviendo y que estemos valorando procesos como tomar agua como tomar la hue manzanilla como tratar de estar equilibrada espiritualmente también pero pero también vamos a volver a esa brutal anormalidad que no tenemos también la pregunta va a quedar ahí digamos yo no tengo la respuesta esperaría que no espero que la latencia y la potencia de lo que nos venía movilizando pueda expresarse también allí digamos como otro tipo de práctica respecto de la lo que decía la compañera de la salud mental y el resignificado respecto al duelo que es como es como muy duro y muy complejo eso no el morir solo el morir la muerte yo el otro día pensaba a propósito de a propósito de esto de pensar del del movimiento social y y el un concepto una letra super linda hasta que la dignidad se haga costumbre y nosotros cuando pensamos en la dignidad se haga costumbre pensamos en la dignidad de nuestra vida y ahora yo pensaba uy que me gustaría una muerte digna yo pienso pensar que si me da esto ni siquiera mi hijo va a poder estar a mi lado nadie va a poder estar a mi lado nos van a o o o estos hoyos que estaban haciendo en Nueva York o en otros lugares del mundo para enterrar a los muertos o que nadie reclame un muerto digamos como como esto ha reconfigurado como este proceso ha reconfigurado un rito un modo de relacionamiento una práctica que veníamos haciendo y que ahora se convierte en otra cosa y claro como nos afecta como nos afecta eso en nuestra emocionalidad en nuestra espiritualidad en nuestras creencias en nuestras trascendencias yo creo que son preguntas abiertas yo no tengo la respuesta a mi me hace mucho pensar me hace me hace mucho pensar y creo que por ahí hay bonitas reflexiones o buenas reflexiones para ir mirando como se van reconfigurando nuestras prácticas nuestras modos de relacionamiento ahora por ahí pienso no sé si había otro comentario otra pregunta que nos viste bueno se han ido se han ido añadiendo comentarios y eso es siempre en mi opinión representativo de de lo que buscan provocar este tipo de actividades como en la tradicional clase o encuentro educativo o pedagógico en un aula que entra se pronuncian quienes son ahí están en ese momento perdón ejerciendo el rol de estudiante de alumno alumna no me gusta mucho el término mientras se inquietan y participan es porque se ha dado comunicación y hay por ahí una experiencia educativa surgiendo manifestándose y aquí yo lo asimilo a eso que también ha desencadenado también esta parte sobre todo del conversatorio esta segunda parte ha permitido también que aquí los colegas amigos amigas estén pronunciando a través del chat que no vamos a poder transmitirlo todo pero sin duda bañan yendo elementos sobre todo digo y reitero por la provocación de las intervenciones últimas que han realizado pero bueno esto debe continuar porque también tiene que concluir y vamos entonces a pasarle la palabra a Carlos hay una intervención en el chat hecha por la colega españera Francisca Álvarez desde lo que entiendo también es yo su análisis y su vivencia como trabajadora de la atención primaria en salud en donde nos plantea esto de bueno qué pasa si con los secpan y secof y sus comunidades dice para que conocen bien su territorio cómo aprovechar este vuelo cómo aprovechar viendo del punto de vista de qué virtuosidad puede surgir desde el punto de vista del incremento del peso de poder y de incidencia que puede tener la atención primaria en la salud pública chilena como lo estás viendo Carlos como trabajador de la atención primaria que ha sido como como dirigente también del gremio de los trabajadores de la salud de este espacio hay posibilidades por donde habría que explorar algo mencionaste en tu intervención pero por favor de ahí de ahí partir para tu análisis bastante rígida en su estructura y en sus definiciones también políticas como que la tendencia a flexibilizar y a reconocer los momentos políticos en los cuales nos encontramos cuesta bastante en el sentido de que reconozcan lo itinerante también de las relaciones sociales y que si en cierto momento nosotros definimos una forma específica de cómo enfrentar la coyuntura esa coyuntura también tiene que ir adaptándose al momento político y social que estamos viviendo y por ende también este momento de crisis sanitaria tiene que ser un momento de reflexión superior a las reivindicaciones particulares y también las reivindicaciones estructurales que hoy día los trabajadores de la salud pública tenemos y en lo específico en relación a cuáles son como los desafíos que se presentan para la atención primaria sin duda nos presenta un desafío de una discusión mayor acerca de cómo hoy día nosotros somos capaces de ampliar esta mirada del contexto sanitario y aperturar esta mirada hacia un contexto más bien en el ámbito de los cuidados y creo que ciertas organizaciones sociales y políticas también cercanas a la coordinadora 8M o la coordinadora de mujeres organizaciones feministas han hablado acerca de un programa de cómo abordamos el sistema de cuidado y eso involucra particularmente al sistema sanitario y el sistema sanitario en sus diferentes dimensiones y en sus diferentes niveles también de atención y ahí particularmente en el caso de la atención primaria desde mi punto de vista existe una posibilidad de fortalecer este brazo territorial con una perspectiva de construcción en el ámbito comunitario que sea capaz también de levantar una especie de programa comunal acerca de cómo se fortalece lo territorial y lo comunitario y que supere el bienestar individual y por sobre todo fortalezca el bienestar colectivo de las comunidades me quisiera quedar con una reflexión que hace poquito escribimos con otro compañero de la atención primaria en donde puntualizamos y finalizamos el diagnóstico acerca también del caso de la atención primaria en una frase en donde hablamos acerca que ya no bastarán ni los aplausos ni las bonificaciones porque sin duda venía la lucha que los trabajadores y también la sociedad en su conjunto espera por cierto acerca de la construcción de una sociedad y también un sistema sanitario mucho más justo gracias 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 carlos por ahí esperemos transitemos a una realidad mucho más justa bueno en este en este conversatorio como en los que van a venir ya me voy a referir a eso brevemente no buscamos concluir no buscamos establecer explicaciones de cierre sobre una situación que además nos enfrenta a tantas dimensiones de la vida de la organización de la sociedad de la salud en toda su amplitud además no solo la salud del cuerpo por tanto nuestra intención y se dijo al inicio es contribuir a la problematización para que nos podamos escuchar y desde esta distintos posicionamientos en que en este caso nuestros panelistas nos han compartido así que en este momento ya de inicio de término del conversatorio yo quisiera reflejarlo en una intervención que hace Mónica Díaz en el chat que muchos de ustedes habrán podido ver quizás pero que también pudiéramos extrapolar o proyectar a los que están todavía en la sala en torno a sus propias realidades más allá de que los factores críticos puedan ser distintos Mónica dice ¿y cómo la región puede responder a la forma de enfrentarla a la pandemia que se propone? Las cuarentenas dice ella el distanciamiento en hogares vacinados y sin disponibilidad de agua potable también la nueva forma de trabajar y estudiar sin los recursos con la familia con hijos sin computador o acceso a internet bueno yo creo que ahí Mónica nos pone frente a la realidad que tienen nuestros territorios ¿ya? y que se ha mencionado y transversalmente ha sido abordado por nuestros panelistas esa es la inquietud que queremos también poner sobre la mesa ¿ya? esa epidemia la más importante de todas ¿ya? o la epidemia más grande hoy día diría la pandemia más grande a propósito de la figura de Joan Benasco cuando hablaba de la desigualdad ¿ya? que esa es la verdadera epidemia yo diría la concentración del poder es quizás otra epidemia ¿ya? y la desigual distribución de posibilidades que tenemos como sociedad ¿ya? y que eso está demostrándonos hoy día ese efecto en la salud en la región más pobre la región crítica en términos de acceso a los recursos naturales en una región conflictuada en una región tremendamente desigual esta manifestación de la epidemia que nos demuestra entonces una vez más que hay una determinación social e histórica en este territorio como en los territorios del sur los cuales pertenecen a algunas de las personas que están en la sala y de otras regiones de otras partes de la región latinoamericana también que compartimos esta realidad que tenemos que ojalá revertir bueno yo no lo mencioné al inicio y me disculpo ¿ya? la iniciativa de desarrollar este ciclo de conversatorio obedece a la inquietud de la comunidad de alguna manera que se conforma dentro del departamento de salud pública y más allá de él también por supuesto en donde hay dos no hay un book insignia hay dos ¿ya? que es el programa internado rural interdisciplinario PIRI ¿ya? este programa que lleva a los estudiantes a los territorios cuando están en esa etapa final ¿cierto? como para forjarlos en la mística de trabajadores de salud y trabajadoras de salud que hoy día vemos además con mucha impotencia ¿ya? que estén en sus casas y no pudiendo estar en el escenario de la vida real haciendo frente a esta pandemia y aprendiendo de ella ¿ya? esperemos que esto pueda cambiar en un corto plazo ¿ya? para que se sientan protagonistas también y se forjen en esta experiencia como profesionales de la salud que sin duda los marcaría los va a marcar ¿ya? bueno desde ese programa pero también desde el otro book insignia que es la maestría de salud pública comunitaria de desarrollo local espacio que nos reúne a varios de los que hemos estado y que están en la sala bueno desde esos espacios surgió la idea de estos conversatorios que van a tener una continuidad son cuatro conversatorios ¿ya? hoy día desde esta mirada de contexto vamos a pasar a la siguiente semana es decir el miércoles 6 de mayo a la misma hora en el mismo lugar para hablar sobre pandemia y pueblo mapuche ¿ya? y vamos a seguir después entonces el miércoles 13 de mayo con un tercer conversatorio que nos va a en el que vamos a abrir el espacio para las vivencias y reflexiones y aprendizajes de los equipos de salud ¿ya? quienes desde la investidura de ser trabajador o trabajador de la salud también nos compartan esas vivencias y reflexiones y vamos a cerrar en un cuarto foro el día 20 de mayo ¿ya? con la voz social ¿ya? con la voz de quienes están en la calle en las sedes vecinales ¿ya? en las en las en las antesalas de las en las oficinas públicas procurando bienestar para su gente y la salud ya vamos a invitar a a dirigentes sociales o actores sociales que del mundo de de la sociedad civil dicho más bien ciuticamente quizás no pero de la organización social ¿ya? y van a estar en ese momento así que dejarles invitados para la próxima semana ¿ya? bueno a todos y a todas menos a los que estuvieron al inicio queriendo hacerse presente ¿ya? y agradecerles nuevamente y si podemos abrir el micrófono por lo menos para la despedida Jaime muchas gracias saludos a todos y todas suerte Lucy muchas gracias les vaya súper bien y yo agradecida por el espacio la posibilidad de compartir también con los compañeros con Carlos con Jaime y y voy a hacer seguimiento de los otros muchas gracias Carlos aprovechar el momento y saludar a todos los que veo por sus cámaras web que están bien con su familia y es de esperar igual que todo siga muy bien bien pues antes de cerrar contarles que esto está siendo grabado esperamos obviamente terminado el ciclo compartirlo para que esté disponible en el canal que lo vamos a ubicar para que esté en este como los restantes tres conversatorios y que para que compartan vamos a hacer un esfuerzo también por sistematizarlo de manera que a través de distintos soportes podamos permitir el acceso a que esto se transforme quizás en aprendizaje bueno es lo que deseamos por supuesto así que bueno primera experiencia disculpen por ahí algún acto fallido alguna intromisión indeseada pero es parte de ya así que la vamos a ir vamos a ir adoptando a esta realidad que no es la que quisiéramos pero es la que nos toca y a través de la cual no queremos dejar de estar activos y enredándonos siempre con la buena intención de que las cosas mejores las cosas cambien para bien de nuestras comunidades nuestra gente un abrazo a todos y todas y nos vemos en la siguiente a todos y Gracias por ver el video.